Música En esta ocasión les voy a mostrar la forma en que yo les pongo una cubierta a mis paletas que se han dañado por ejemplo esta es de Julia Sánchez y pues se dañó el protector que traía estas son unas chinas que compré así es que bueno también se dañaron, se les talló y pues bueno yo les voy a mostrar la forma en que yo las reparo y que a mí me funcionan tengo este hule grueso que ya saben que a mí me gusta trabajar mucho con este porque es muy práctico, económico y fácil de manejar lo que voy a hacer es sacarle la medida de acuerdo a la paleta vamos a dejar un poquito más de largo depende hacia dónde la quieren abrir si la van a abrir hacia este lado pues voy a dejar más larguito para pegar la parte de atrás y si lo quieren hacia esta parte pues vamos a dejar más largo hacia acá así es que la pongo aquí más o menos para calcular y como yo la quiero abrir hacia abajo para enfrente pues voy a dejar más largo hacia la parte de atrás por lo que va a ir pegado en la base así es que bueno saco la medida más o menos calculando por ahí y bueno la recorto ok si se fijan dejé un pedacito lo que les comentaba más largo de aquí porque esto va a ir doblado y pegado hacia abajo ok así entonces bueno lo único que voy a hacer es pues ver que esté más o menos derechito el cuadro que corté y si no pues con parejo y muy fácil con la pistola bien bien caliente lo aplico muy muy bien que quede aquí muy bien así y lo que voy a hacer es ponerle el plástico así como salidito ok y oprimo muy muy bien para que quede bien pegado así es que bueno ya me quedó así esto es lo que va a cubrir el plástico es lo que va a cubrir la parte de aquí para que no se maltraten este si les quedó grande pues lo emparejan no hay problema así de esta forma y lo que voy a hacer no sé cómo se llama ok y lo que voy a hacer es pegarlo aquí abajo de este plástico que es lo que va a dar vuelta ok entonces le aplico un poquito aquí de silicón ok y lo pego así aquí a la orillita lo oprimo muy 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 bien esta parte de aquí esta parte de aquí ok que es la que va a pegar hacia abajo lo que voy a hacer es como esta paleta es de plástico voy a pegar un pedacito de cartón primero porque si no este ya lo he hecho anteriormente miren y se despegó entonces muy este pedazo de cartón donde va a ir el brochecito le aplico mucho mucho silicón caliente y lo pego ok oprimo muy muy bien con cuidado claro porque si no las sombras son delicadas y ahora sí ya en esta parte voy a aplicar el silicón porque lo hice y se despegó porque es plástico no pegó el silicón ya una vez montado el cartoncito ahora sí cualquier este adornito aquí algún listoncito deseo dejarlo así así es que bueno espero que se seque con el cartón la verdad es que va a quedar súper bien porque ya no se va a despegar yo lo había hecho y esto se desprendía completamente por el plástico que no pega el silicón caliente así es que bueno esta es una forma para mostrarles la forma en que pues a lo mejor no es la forma más hermosa pero para mí si es la más práctica porque ocupo este transparente porque a mí me permite ver las sombras que yo tengo quizá podría ponerle otro material o algún tipo de cartoncillo decorado pero para mí es más práctico porque así pues yo veo las sombras ok entonces bueno esta aquí viendo que se pega se despega no se levanta si ustedes quieren forrar el cartoncito pues a pintarlo con pintura acrílica para que no se vea tan grotesco pues igual lo hacen yo nunca pongo casi mis sombras así yo tengo un organizador donde las pongo en forma así como paradita así es que para mí esto no es problema si ustedes si las acomodan así pues de repente como que miren va a quedar un poquito ahí este medio bailando pero bueno al fin y al cabo es lo que importa para mí es lo que importa me permite muy bien ver, cerrar ocuparla sin ningún problema ok y bueno así ustedes pueden reparar sus empaques de sus de sus sombras que están dañados es muy fácil y práctico ok y aquí ya se las muestro con estos brillitos que le puse así es que bueno es lo que les comentaba ustedes pueden hacerlo con cualquier otro tipo de listón pegarle una florecita por aquí lo que a ustedes se les ocurra yo decidí hacerlo solo sobre la orilla porque les comento a mí me interesa que se vean los colores de las paletas pero pues ya ustedes ahora sí que a su gusto esta es una idea nada más que yo les doy a esta no le puse nada a esta le puse unos brillitos muy por acá por la orilla así que bueno espero que les sirva para que puedan reparar sus paletas rotas y nos vemos hasta la próxima y nos vemos y nos vemos